Este es el Minuto con Depor. Alumnos y personal docente de la Renovos Christian School visitaron este día las instalaciones del complejo deportivo José Simón Ascona para la práctica masiva del deporte, entre los cuales destacaron boxeo, fútbol, natación, gimnasia, baloncesto, como parte de su formación académica y deportiva. Como cada martes, jubilados y pensionados del Injupen se presentan a la cacha sintética del Estadio Furia Zulis, ubicado en la Villa Olímpica, donde comparten una mañana deportiva con práctica y entrenamiento de fútbol de la mano del entrenador José El Flaco Hernández, esto como parte del apoyo que Condepor le brinda al Injupen. Niños y niñas de la Escuela John F. Kennedy, ubicada en Comayagüela, recibieron hoy la visita de entrenadores de Condepor, que siguen con el proyecto de masificación deportiva que impulsa el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Asimismo, la búsqueda del talento deportivo para conformación de diferentes selecciones nacionales. Condepor que encabeza el comisionado Mario Moncada, estará presente este primero de mayo, acompañando a la clase obrera y trabajadora de nuestro país, quienes engrandece la patria con su esfuerzo, dedicación, trabajo y esmero, convirtiendo a Honduras en un país mejor para vivir, teniendo la bandera nacional como el estandarte de unidad y esfuerzo. ¡Felicitaciones trabajadores en su día! Este fue el Minuto Condepor